¿Eso no tiene tu número, mamá? ¿Eso? ¿Aquí? No, pero me dijo, pero no, yo lo puedo adivinar. ¿Cómo se va a hacer en esa? No sé si aquí habrá, pero esta es la bolsa que yo la he comprado. Pero en México hay una bolsa. Sí, sí, ándale. ¿Vas a comer ajoquesa o qué? ¿Anda estrenando chancas o qué? No, es que ya me alcanzaron los guanaches. Ese cuñado cómo le gusta tomar. Tiene tres días tomando desde el sábado. Desde el sábado. Desde el viernes. Eso sí, ahora se levantó a la una de la tarde. A ver cuñado, ¿qué va a comer? Un cevichito, mira. De mojarra. Pero dijeron que iban a hacer tostados. No, eso no es tostada. Este es un plato. Este es el ceviche que andaban haciendo hace rato, mira. Este es el que hizo la sogra del cuñado. La sogra del cuñado. ¿Pues sí, no? ¿O cómo? Sí. El que le andaba haciendo a su yerno. Y acá tiene las... Los hackdos, mira, ya que ahí se venden todos. Las hamburguesas, ya menos se venden ahorita. ¿Una qué? ¿Una copa? Algo que no se aboca, pues es una cerveza. ¿Cerveza? Digo, algo que no se aboca. ¿Avocate ya les diste? ¿Cerveza? ¿Cerveza? No. ¿Juguito? Ese patrón tiene de todo, mira. ¿Juguito de gavi? Está como las aspiradoras de todo. No. ¿Se lleva? 2X lag, el corona. ¿Tienes juguitos en tu casa? ¿Ese es jugo de piña? Pero no sé si... ¿Cuál es sparkling water? ¿Jugos de piña? No hay nada. No hay nada. O entonces... Coral. ¿Jugos de piña? ¿Jugos de piña? Los jugos de piña no... No hay ninguna idea. ¿No? ¿No? ¿Se los acabó? No los han helado. ¿Le puedes poner una de... ¿Un hielo? ¿O ponerle hielo? Y no falta el marijona. Que si quieres tostadas hamburguesas. Aquí está el plato. Estas son las tostadas. Nomás les falta el aguacate. Si le quieren poner un aguacate. Ahí están. El aguacate. Las cervezas aquí no pueden faltar. El cuñado tiene de todo para los que vienen a visitarlo. Cervezas de todo. Tequila. 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 Aquí también es... No sé qué será... Pero aquí hay una silla pa. Aquí está el plato Armando. Ahorita se lo paso a una. Y el cuñado ¿Dónde está? ¿De forma? ¿Y ese cerveza es tuyo o de forma? No, de forma Amá, ¿quieres un reloj o quieres la pasta? Vale, duele poquito Pues lo pones en una paella La pasta no está fría No, está caliente Está bien caliente Aquí están los papás del cuñado Que vinieron a visitar Lora Allá andaban en México Apenas llegaron Se trajeron unas coronas estrellas de allá de Jalisco Míralas Las coronas estrellas No, son estrellas nomás Coronas estrellas La hermana Allá está la hermana El suegro del cuñado Cuñado, ¿y ese bicicleterío que tiene? ¿Y qué? ¿Vende bicicletas o qué? ¿Quieres más llenos o así? Cuñado, ¿y cuando alguien quiera venir a visitarlo o qué? ¿Ya les dieron la dirección? ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Se lo quita? No, se lo quita ¿Nos va a ir ahí? No, a ver, se lo quita ¿No? ¿No le llevo un tostado? ¿Ahora y ahora no abriste tu taquería? No, ahora no ¿No la abriste ahora? No, sí la abrí, pero ahora yo no trabajo El patrón no, el cuñado no ese La cerró definitivamente Tiene tres días de fiesta Desde el sábado Acá están los demás en la cocina Comiendo, mira por qué Le tienen miedo a la cámara Los jactos también Porque las tostadas de ceviche Luego se bajan y al rato trae hambre uno La patrona no puede ni hablar ¿Usted no va a comer patrona? Ya anda comiendo Desde pronto Voy a ver qué como ¿Cómo está el ceviche, Ramiro? Oh, buenísimo Está para poner al cuñado Ahí en un forestado A vender, ¿eh, Ramiro? Sí Estaban para vender ahí en un forestado Ahí en un forestado Ahí no lo muele No, no, no No, no Este tiene el pilafes que viene como el paquete Pero ya por lo escogerán Pero ya por lo escogerán lo muele A nosotros en los diarios A nosotros ahí en la casa Ya ven A mí me ha encantado también Que te cobran poquito más Pero ya te lo muele también Cuñado, ¿y qué le va a mandar a decir a sus seguidores de TikTok y de YouTube? Ahora estamos comiendo Mañana es que irnos a trabajar ¿A poco sí? Y mañana Tres días de fiesta y mañana a trabajar ¿Ya, Edad? Ya Que pronto se pasaron los días Hasta el diciembre vamos a parar ¡Ay, caro! ¿Y ahora que se abriste? ¡Sí! ¿Qué pasó?